A los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira Están en la mitad de codo, siempre con el número 7 que corre fácil en la vanguardia Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 9 que queda en el segundo lugar Por la venta de vista lo hace el número 1, va a ser el 11, el 5, el 8 Más abierto lo hace el número 13, aparado con el 10, van a pisar los 500 metros Siempre con el número 7 que corre firme en la vanguardia Siempre con ventaja sobre el número 1 y el 9 y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final Últimos 400 metros, galico, siempre el 7 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el número 1 que lo hace por dentro Abierto lo hace el número 9 y muy abierto el fondo del largo de la torpedal Lo hace el número 13, lo propio hace el número 8 Último 200 metros para el disco, va dominando las acciones por el lado de la vista del número 1 El tiro de ventaja se ha cometido el número 9 que lo hace abierto, más abierto que el número 13 Último 120 metros para el disco, siempre el 1 corre firme en la vanguardia Mantiene pequeña ventaja sobre el número 8 que se va a lanzar en busca del putero abierto Lo hace el 13, último 50 metros para el disco con lucha por la vanguardia Poco metros para el disco, el 8, pequeña ventaja sobre el 1 y cruzaron el disco